Hola a todos, 6 de abril de 2021, son las 6 y algo de la mañana, acabo de llegar de trabajar y este 6 de abril pinta, parece, hay rumores de que puede Apple presentar nuevos productos. Si lo hace, lógicamente no ha avisado a nadie y lo haría mediante web. No creo que lance un vídeo así porque sí, como las presentaciones que hemos visto últimamente. Si lo hace directamente en la web, puede significar que van a ser actualizaciones mínimas, sin grandes cambios, quizás de nuevos iPads o algunas cosas que no sean una gran revolución. Me extrañaría que si saliesen esas airtags tan rumoreadas, pues que lo hagan así directamente, sacándolas en la web sin una presentación que nos expliquen algo más. Veremos si hoy es el día, si aparece ya por fin ese iOS 14.5 que tiene que permitir a todo el mundo desbloquear nuestros iPhones con el Apple Watch, que hay muchas ganas. Si habéis leído el título de este capítulo, de este podcast, pues sí, es un poquito clip-bale, aunque tiene su sentido, no está puesto porque sí. Los últimos capítulos del podcast no se han oído o no se pueden oír en muchos reproductores de Android. No tengo muy claro por qué, pero esto, bueno, cuando grabo, grabo de una manera muy sencilla, creo que lo he explicado alguna vez. Grabo directamente con el iPhone puesto en la oreja, como si estuviese llamando, como si estuviese haciendo una llamada a cada uno de vosotros. Y grabo el audio con la grabadora de voz, con la aplicación que viene por defecto para grabar sonidos o para grabar voz en nuestros dispositivos. Para mí es una forma muy cómoda que además, si tienes el iPhone cerca de la boca, si tienes el iPhone colocado de una forma natural, pues parece como si corrigiese un poco el sonido exterior, un poco el aire, que te ayuda un poco a grabar con calidad. Y si me estáis escuchando y me escucháis habitualmente, creo que no está nada mal. Que muchos de vosotros también os habéis sorprendido de que grabe así. Cuando tú grabas con la grabadora de voz, si vas a las preferencias del sistema, a la configuración de la aplicación en concreto, tenemos dos maneras de grabar. Tenemos una sin pérdida, que es la máxima calidad que permite esta aplicación, y otra con compresión. Realmente, si analizamos los archivos, no he podido ver el bitrate que utiliza cuando comprime y cuando no comprime, pero el archivo son archivos similares. Son archivos monos a 48 kHz. El sin compresión ocupa bastante más, pero son todos archivos M4A, el típico archivo de audio que utiliza Apple en muchas situaciones. Creo que es el tipo de archivo por defecto que utiliza Apple. Mi flujo de trabajo normal, mi manera de publicar un podcast habitual, pues era, cogía este archivo de audio, lo trataba un poco, y utilizando un workflow que tenía, pues lo subía a todo el sistema web de publicación, y al final se publicaba. Esta manera de funcionar, y sobre todo desde el momento que abandoné a webpodcast, pues dejó de tener un poco de sentido. Primero porque el workflow en sí no acababa de funcionar bien. Cuando subías el archivo al FTP a veces daba problemas. Luego a veces la publicación, la pequeña acción que realmente publicaba el podcast en WordPress de webpodcast, pues no acababa de funcionar bien del todo. Y después lo que tenía que hacer era, pues, comprimir el archivo en MP3 porque era mucho más compatible con todos los reproductores. Estos últimos dos o tres capítulos, como digo, que no se escuchaban en Android, si lo hacías, por ejemplo, con Pocket Cast para Android no funcionaba bien, pues los publiqué directamente, al no necesitar añadir la carátula inicial, esa entradilla que estaba reproduciendo hasta ahora, que estoy pensando si poner algo muy muy corto, pero con que se escuche algo de musiquita al principio, pues al no tener que poner eso, pues publiqué directamente, y al parecer, como digo, en ciertos reproductores no funcionan. Como digo, la manera que tengo para grabar, pues con la grabadora de voz, grabó el audio, y lo exporto a una aplicación que para mí se me hace imprescindible. Esta aplicación, os he hablado creo que también alguna vez, que se llama Hokusai 2, tenéis los enlaces en las notas del podcast. Es una aplicación gratuita, aunque tiene opciones de pago, pero me permite hacer muchas cosas, desde recortar el audio, si, por ejemplo, me he equivocado, si he tosido, si he hecho algún silencio. Por ejemplo, en el podcast de hoy la voy a tener que utilizar, vosotros seguramente no lo notaréis, si estáis muy atentos, igual sí que lo veis, pero lo voy a tener que utilizar porque, no sé, salgo de trabajar ahora y me he quedado en blanco en un punto, he tenido que parar, dejar un silencio para que ahora yo pueda ver exactamente dónde tengo que cortar y cortaré ese trocito que me he quedado en blanco. Pues con Hokusai 2 lo puedo hacer de una forma muy sencilla. También puedo añadir la entradilla al principio, la entradilla la tengo en iCloud, en una carpeta del podcast, allí le doy a añadir y se me añade al principio, la puedo colocar, puedo recordar más o menos al principio, puedo ajustar muy bien. También me permite aplicar algún filtro, si quiero normalizar el volumen, si quiero aplicar algún silencio. Bueno, me permite hacer algunas cosas muy básicas, lo puedo hacer sobre todo desde el iPhone, que es súper interesante, y me permite exportarlo a cualquier otro sitio de una manera muy sencilla. Normalmente lo que hago es pasarlo también a una aplicación que se llama Media Convert. Esta aplicación la descargué hace un montón de tiempo, era una aplicación, era y es una aplicación gratuita, que también la tendréis en las notas del podcast por si la podéis necesitar. Es una aplicación que me permite convertir a MP3, ya que Hokusai 2, por lo menos en la versión gratuita, no lo hace. Y este Media Convert, como digo, convierte el archivo de audio, este M4A, lo convierte a MP3. Y además también cosas que, aunque esto no lo utilizo, me permitiría, por ejemplo, añadirle un vídeo a esta aplicación y extraer y pasar a MP3 el audio de ese vídeo. Pero bueno, con este Media Convert lo que hago es eso, convertir el M4A en MP3, y cuando ya lo tengo en la calidad que a mí me gusta, lo tengo en mono, lo tengo en el Bitrate que a mí me gusta para publicar, pues lo exporto a la aplicación que al final permite que llegue este podcast a vuestros oídos, a vuestros podcatchers, a vuestros dispositivos y sea descargado, que no es otra que Anchor. Anchor es la plataforma de podcast sin coste, puedes publicar, cualquiera puede crear sus podcasts, además enlazarlos a cualquier plataforma, a Spotify, a muchos sitios, a Apple Podcasts, bueno, que esté disponible en todas las plataformas de podcasting. Y ya veis, de esta manera tan sencilla, permite grabar un podcast en movilidad, grabas con la grabadora de voz, le añades cualquier cosita, lo conviertes y lo metes a Anchor. Realmente es mucho más fácil hacerlo casi que decirlo. Bueno, pues esta es la manera que utilizo para grabar, esta es la manera como grabo. Espero que alguna de estas aplicaciones os puedan ser útiles si tenéis que trabajar con sonido, con audio, con voz, para hacer alguna cosa. Hasta para veces que he tenido que hacer algún vídeo y añadir algún audio externo, pues con este sistema puedo hacer cualquier cosa, desde grabar una voz en off, para luego meterla, modificarla, añadirla, bueno, hacer diferentes cosas. Esto es todo, tenéis los enlaces en otras del podcast. Un saludo y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.